y buenas gente bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de world final fantasy si visteis el capítulo anterior que estamos ayudando a nuestros amiguitos aquí con la chica de sin nombre a ver si puedo hablar con ella si me deja si queréis viajes astrales claro está vamos a seguir con con la aventura nos quedan dos viajes astrales aquí los cuales este será otro más o sea será primera partida por segunda parte y después tenemos este de aquí y y esto es de aquí no sé esto me parece que no sé lo que es lo que es exactamente son pero bueno esto es el tramo se llama los cinco temibles daemon bots y vale pues vamos a ver vamos a villa papiro que si os acordáis es la zona de la biblioteca donde estaban los trenes fantasmas y los vampiros ha dado con patrón sabes dónde está el tren fantasma no ha habido suerte es lo más aleatorio que procesado nunca bueno si no logras localizarlo será mejor olvidarnos por ahora un tren que viaja entre la realidad y la fantasía de pasa y sólo se deja ver cuando está a punto de atacar qué miraje tan despreciable si tuviéramos documentación sobre el funcionamiento de estos trenes miraje y se va por ahí el cip siempre hay un cip en el que pasa conocemos a alguien que conduce el tren claro así es por fin ha llegado a la hora de llevar a cabo mi venganza vale es verdad esta quiere vengarse quiere pillar a alguien al cactus el cactus conductor de tren sí es ya que ni ya que ni ya que ni la el y ya ya a ya 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 ¡Ah, bien! Sabotein, si mi mamá me ganó, me gustaría que la construcción de la camisa de la camisa de la camisa de la camisa. ¿Está bien? ¡Ah, bien! ¡Puedo ganar a mí! ¡Vamos! ¡Vamos! Pulsa el botón B y I Para pegar puñetazos Para pegar patadas Perderás si fallas tres veces O se acaba el tiempo Bueno, pero esto es... Sí, quiero inventarlo otra vez A ver Creo que tiene una rutina o algo así Empieza atrás Ahora, otra vez Lo he pillado de milagro No, lo he pillado de milagro Por cierto, ¿para qué quieren unos comenzuelos como ustedes el esquema de Dmitri? ¿De qué lo utilizan? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Qué alegre que está? Un trefantama, no se preocupen, conseguiré atraerlo hacia nuestro mundo. ¿En serio? ¿No es un problema? Pero bueno, llevo pelotando trenes mirajes desde hace unos 50 años, al menos. Como si un trencito de tres al cuarto fuera... Genial, vamos a informar a Celes y a la Liga de los S. Vale, esta misión ha sido fácil, o sea, ni el juego se la extraía. Voy a cobrar la recompensa, que son dos otras pociones. Y aquí viene la... Gracias a los ejes con su profesor Catilo, los gemelos se informan a Celes de donde aparecerá la locomotora. Bueno, sí. Venga, vamos a informarles. ¡Oye! ¿Qué va a aparecer aquí? Este es el lugar del que nos han hablado de Ranenre. Sí, y hemos llegado por los pelos. Ah, no comprendo muy bien cómo han logrado adivinar dónde aparecerá. Ni idea. Son toda una caja de sorpresa. Ya ahí viene el tren. Pero eso no es un tren. Eso es... Eso parece... No parece un fatal. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué diablos eres, tío? Débil a rayo, débil a rayo. Vale, un 25 y 25 al agua. Bueno... Tampoco tiene mucha vida. 18.000... Bueno, es nada. Ataque. Ya le quedan 17.000. Vamos a darle velocidad a esto. Vale, el tío. El otro que tire rayos. Este que tire rayos. Habilidad, electro... Ahí está. Ya le tiene que quedar poca vida. Me voy a curar... No, con el tío. Porque... Vas... Voy a pegarle un rayazo fuerte. No. No tengo el... No. No me queda magia. Y con el otro voy a usar cura plus. Entonces... Está a punto de morir. No se puede capturar. Seguramente cuando muera aparecerá el tren otra vez. Porque esto... Esta misión es un poco... Una full. Comparada con las otras. Ha dado bastante experiencia, la verdad. De ahí tenemos a Lamu, que ha subido 15 niveles. Lamuy. Y si os acordáis, es la sobrina de Lamu. El tío cornudo que tengo. Tío, va aquí. No ha sido una emoción muy difícil. Mi nombre es... Seris. Sí, sí. Pero... Seris... ¿Ese fuerza... ¿Ese fuerza... En el futuro? No. 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 No tienes por qué unirte de forma graneta. Piénsatelo. Por favor. Que nos vendría bien tu ayuda. Me lo pensaré. De todas formas... ¿Te diste cuenta de que alguien más nos ayudó a detener a esa cosa? Es verdad, ya decía yo que lo habíamos derrotado con demasiada facilidad. Cuando volvamos a verlos, les tendré que dar las gracias de nuevo. Ya, que feliz. Aunque la mejor cara es cuando está el Edgar este enamorado de Dera. A ver, sí. A ver lo que nos da, por haber hecho esta misión de los cinco. Evocación de la máquina de guerra. Vale. Has obtenido dos ultra de tres. Y bueno, nos queda la última. Vamos a ver. Por el groso de hostiga a los habitantes de Bessai... Vale, es del cielo. A ver. El trombido es uno. Estoy de acuerdo. Encendido, sí, sí. Insoportable. Si hemos tenido suerte, pues en otras ciudades han sufrido numerosas bajas. Cosa de nuevo. Bombardeos, dices. ¿Y qué son esas bombas? Creo que se trata de bombas como tal. Si no, que se asemejan más bien a una especie de... Un nuevo tipo de magia, ¿eh? Curioso. ¡Eh, tú! ¡El susferro playero! ¿Me llamas a mí? ¿Acaso hay otro de por aquí? Seis fuera y derriba ese insecto tan cansino. Ya sé, utiliza la pelota de ese portátano idiota. ¡Britzball! ¡Esto es lo que me da la pelota de la pelota de la pelota de la pelota de la pelota! ¡Me estoy esperando en la asa de la pelota de la pelota de la pelota! ¡Ah, salte a ti! ¿Qué? Ah, ¿eh? ¿Qué tal para hacernos algo? Si, así, te ayudas. ¡Este es lo que nos ayudará! ¡Pobre! ¡Alerta! ¡Qué burro que es! ¡Vamos! ¡Suelta el balón! ¡En serio! ¡Esto! 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 ¡Vamos a ver! ¡Esto! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! Solo tenía que darle una vez, pero... No era mantener apretando, era que apretara y que cuando subiera la barra y bajara tenías que volver a apretar. Pero bueno, paso de hacer Libra directamente Electro. Y con este una hostia. Seguramente tendrá lo mismo que el otro. No tengo bastante vener. Sí, tiene la misma vida. Unas 18... Voy a usar cura... Cura... ¿Cura plus plus? No, cura normal plus. ¿Dónde está? Porque está siempre en lo último. Y este que le pegue. Si le queda nada de vida. Ya está. Eliminado. Bueno... La muy... A 18. Después tendré que ponerle todos los puntos. La he puesto para subirlo porque... Me pareció un personaje interesante. Ha caído apenas le aceptó. No lo habría conseguido por mi cuenta. Gracias. Vale. Dice... Y pone abajo... Y a vosotros también. Esto... Porque le doy la gracia de que no está aquí. Es que es raro. Mira lo que feliz le pone. Me encantan las caritas de los... De estos personajes. Gracias a mi inmensa sabiduría usaré esta nueva magia. Mejor que los demos algún día. Qué miedo a este personaje. Esta tía. Se le va la pinza. Ah, ahí estáis. Hay un mensaje para vosotros en el barco volador. Y es el barco volador. Y es el barco volador. Y es el barco volador. ¿Tenéis un momento? Claro. ¿Qué pasa? Hemos regresado al rey de Bajamuta. ¡Qué fuerte! Sí, muy fuerte. ¿Dónde están? Al final de las cadenas. Eh... ¿Qué? Ya sabéis que los pueblos controlados por la Federación están anclados y cadenados. No sé. No me digas. Sí te digo. Todas las cadenas vienen del mismo lugar. Y ese lugar es el castillo de Bajamú. No. ¿Están diciendo que tienen un castillo flotante? Eso parece. Si el jardín de Bajam... ...de Balaam puede... ...digo yo que... ...entonces podemos llegar hasta allí con nuestro... ...con nuestra navegación. No. Bueno. Tengo que la habitabilidad del castillo. Es muy elevado. El barco volador no está diseñado para ascender tanto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tendréis que hacer es dirigiros a una catedra. ¿Una catedra? Sí, en el centro de cada pueblo de la federación podéis encontrar una. Son santuarios en los que puede acceder creadores. Pero alberga otros secretos. Tenéis que verlo cuando lo hayáis hecho. Os explicaré cómo llegar al castillo. Ya vamos a encontrar una. ¿Recuerdas aquel pueblo tan raro que vimos en el que decían que te daba mal rollo? Sí, el pueblo donde me pediste que no llamase la atención. No, seguro que el edificio de la plaza central era una catedral. Nos hemos cruzado con muchos lugarcitos parecidos a ese. Debe haber alguno cerca. Pásate por la aldea más cercana que tenga una catedral. En serio, pues lo que voy a hacer en verdad es acabar las misiones que quedan en la chica sin nombre. Voy a ver. Aquí nos curamos. A ver lo que... porque nos quedan unas cuantas. ¿Qué queréis hacer? ¿Viajes astrales? Claro está. Porque no hemos cobrado esta y esta nos da algo. Evocación de Inhander y dos alas de fénix. Pero aquí abajo han salido unas cuantas. El maestro de chocolate. Bart aparece muy agitado en la... ¡Chocolate! ¡Ven rápido! ¡Anda! ¡Buenas Bart! ¿Qué quieren? Han raptado a Boko. Fijo que ha sido Imperión y su banda de rufianes como si lo viera. ¿En serio? ¡Pobre Boko! A ver... ¡Boko está aquí! ¡Chocolate! No sabía que podrían percibir los mensajes de socorro de los Chocobos. Bueno, esto... Por cierto, ¿cómo raptaron a Boko exactamente? Me estaba echando una capa de cedir. Así que... No estoy del todo seguro. De repente me despertó el grito de Boko. Sonaba tan hostil como cuando nos enfrentamos a ese Chocobo negro. Ajá. Sin embargo, no he notado la presencia de Hyperion desde que... Es decir, que se debe a otra causa. ¿Qué ocurre, maestro? ¿Eh? ¡Boko está en peligro! Pero tenemos que ir... ¿Eh? ¿Chocolate? ¿Por qué es así? ¡Oye, espérate! Yo pensaba que maestro sería otra persona, otro personaje. Pero el maestro es... Un Chocobo de la cabeza. ¿Esto es...? ¿Pero qué? ¡Ah, maestro! Así que tú eres su dueño. Por fin has venido. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Un Chocobo parlante? ¿Eh? ¿A qué viene eso? ¡Chocobo! ¡Ah! ¡No! No sé si es un chocobito de lo que está. ¡Wow! ¿Está vivo? Sí, digamos que está vivo. Pero es más bien... Vivo con él. Así que... ¡A callarse, querido! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Este Chocobo parece ser bastante inteligente. No, no, no. ¿Por qué se preocupa tanto a su... No, no, no me preocupan tanto a su... Hace que me ayudara a vivir en el tiempo. ¿Hm? ¿No es un relación de ayudarte? ¿No es un problema de la gente? No es un problema de la gente. 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 ¿Qué te dice? No lo he querido. ¡Sí! No lo he querido de este mundo. ¿Hm? ¿Tú...? Y te pones de parte de este mero. ¡Por estos cabezones! Ataque y con este voy a hacer Libra. No tiene mucha vida, la verdad. ¿Se puede capturar? No se puede capturar. No tiene mucha vida. ¡Hala! Daño eléctrico, vale. Y fuego también. Pero este voy a pegarle así, ya está. Está muerto ya. ¿Para qué se ha puesto locura? Mira. No ha dado mucha experiencia, la verdad. Poción X. Pero yo juraría que era un Moguri. Y lo cabe dentro. O un Kupo. No, un Muguri no. Un Kupo. Un Kupo. Un Kupo. Muguri es otro juego. Estos son Kupos. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? ¡Wooko! ¿Estás bien? ¡Wooko! 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 Este es el estaba... ¡Yalá semanal! ¡Sos honda se le puede Avoid!! ¡Wooko! ¡Jajaja! ¡Chokola! Yo diría que era un cupo o un muguri o algo de esto, no me acuerdo. Vamos a cobrar la aventura. ¿Hemos ganado la evocación de Chocobo? Nos volvemos a ver. Vamos a intentar acabar todas hasta el punto de que nos quedemos sin... ... Y-yeah. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? No, 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 no. Si me quedo, soy maci. Explico... No lo haré. Te hablé de que es maci. ¿Qué? ¿Masina cosa? ¿Esto puede ser así? Ya que, me voy a pasar. ¡Voy a ti! ¡Cuey, guey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Risas! Bueno. No, no, no. No, 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 no. Hay muchísimas ahora. Misiones de Semilla de Espejo. El destino del clan. Eiko y Fenrir están paseando por la maceta de la vanguardia. Venga, vamos a ver. A ver lo que le pasa a Eiko con su Fenrir. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama Fenrir? ¿Qué es lo que se llama Fenrir? ¿Qué es lo que se llama Fenrir? ¿Es un poco feo? Ah, ¿ура? ¿Es aquí? No... ¿Estás llamando a Aiko? ¿Verdad, no? ¿Vamos a tener algo que me hacía? ¡Es la Fendrit! ¡Es la Fendrit! Gran Fenrir, es daño a luz, es verdad, tengo daño a luz, ahora ha quitado bastante vida. Tengo una habilidad que es refulgencia, esto es daño por luz, ha quitado bastante vida. Y cuesta muy poco la habilidad de refulgencia, así que... Me tiene que quedar unos 5.000... o algo así... La verdad es que tendría que pensar en subir a otros pitchers, pero bueno... Tengo una habilidad increíble... Pero, es verdad... Tengo una habilidad muy divertida... Hey, ¿cómo te llamaste a Aiko? ¿Eh? ¿Qué? A pesar de ser tan solo una niña, has llevado con honor la responsabilidad de nuestro clan. Gracias. Nos encontramos en una época oscura y Grimoire se enfrenta a una cazastrofe. El mundo necesitará dentro de poco el poder de nuestro clan y de los mirajes que controla Aiko. Estás vinculado a muchos mirajes. Has de buscarlos y fusionar vuestro poder para hacer uso de ellos. El futuro está en tus manos. Ojalá sea radiante. Y, como siquiera, a veces haces un gran momento. ¡Para que te llevas un gran momento! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No, espera! Las Flores, ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Einril! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera que la familia de tu familia! ¡Espera que el frío está en tu casa! ¡Espera que el padre le dijo! Una vez que la gente se ha hablado de Aiko, a lo mejor para que me ayude a la mejor vida de Mirage. Pero así es como la gente no se puede que sea muy bien. Aiko, debemos de crecer más adelante. Penril, puedo volver a estar juntos. ¡Vamos! ¿Empezamos? ¿Qué quieres? ¿Cobrar la misión? Gran Fenrir. Se mira voluntad inalterable. Creo que haremos esta misión y lo dejaremos... dejaremos el vídeo por aquí a ver lo que le pasa a Terra. Yo también debo luchar, por mi temible que sea mi rival. A ver qué rivales... Falla una vez que la ruta ha venido las cosas. ¿C provisa el mirage? ¿Ladie? No, ¿tu por qué has puesto...? ¡School! Puedes de guardarme en sólido. ¡Etienne! ¿Tina? ¿Tienes tu bien? Sí. Yo voy a luchar para todos ustedes. Gracias. Pero cuidado con la tenencia. ¿Esta es? ¿Esta es un arma de mirage? 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 ¡No sé si debes confiarlo! ¡Qué... ¡Qué chica más rica! ¡Qué ganas de echarle los tentáculos! Pero sé muy bien quién es. Un tipo de... ¿Qué te parece si te enseño de dónde se encuentras? No solamente es delicioso, sino también ingenuo. No puedo resistirme. ¡No! ¡No! ¡Esto de los tentáculos! ¿Esta un poco más lejos? ¡A veremos dónde las lleva! ¡Qué chica! ¿Qué es lo que buscamos el maldito milagre? Si, pero... No me dañe a la gente a alguien que le trajo a alguien. No me dañe. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué mierda es esta? Puto, metero, puto. Seguramente el rayo le haga efecto. Vamos a meterle un rayazo bueno. Voy a probar primero con el rayo pequeño, a ver. Sí, es débil al rayo y ya está. ¿A fuego? Puede ser que no. Y a daño físico parece que poco. Así que... Si hago así, creo que voy a estar tirando rayos todo el rato. Y así, bueno, así. Hasta que se quede sin magia. Y cuando se vuelva a coger magia, tirar rayos, supongo. A ver. No, no, está tirando el rayo. Y voy a usar la habilidad de curar. Cura... Testa. Y esta habilidad electro. Le queda poca vida. No sé, ¿esto se podrá capturar? No creo. No creo que se pueda capturar. ¿Qué ha hecho? Ah, vale. Tengo electro plus. Ahí estamos. Vamos a ver. Ya le queda muy poca vida. Y ahí con un contraataque... Murió el pulpo. Oh, bastante experiencia. Creo que ya para el Zenry habré subido bastantes niveles para subirlo. Verdad, un miraje así no debería ni siquiera existir. Creo que estará ahora en el... Pero bueno, voy a repartir los puntos a ver que hemos conseguido bastantes con la Mui. Tiene un buen... Tiene aquí un miradito alma resultora. Y tiene prisa. Tiene aquí cambio electricizante. Y tiene aquí ira celestial. Inflige ocho veces daño mágico de rayo de forma aleatoria. Que es la que me interesa probar. Vale, y ahora... Me quedan muy pocos puntos. No me va a llegar al cambio electricizante. Pero bueno, ya tenemos ira celestial. Que es bastante interesante. Y a ver, tenemos cuatro puntos solo en el Fenry. Lo cual me preocupa porque el colmillo este necesita cinco. Y, ojito... Podríamos... Ya está, no tiene más. No han subido tantos puntos como yo pensaba. Aquí nuestro amigo... No sé si estoy subiendo... Estaba subiendo por aquí, creo, la vida. Contraataque, no. Quiero ataque físico. Y ya está. Y creo que ya está. Porque... Ah, no. Nuestra amiga la tortuga. Que no tengo mucho hecho de ella, tampoco. A tu coraza. Y ya está. Y ya está, ya está. Porque el vampiro no ha ganado ni un punto. Y estos, pues... Ya están al máximo. Creo que están al 100%. No, está al 84. ¿Qué le falta? A ver... Ataque físico crítico. 88. No le falta nada. Y a... A este no le vale para nada. A estos no puedo hacer nada. Así que... Vamos a ir un momento al coliseo. A ver si han aparecido nuevos. No sé si es igual de rápido por aquí. Puedo pasar por la choco... Chocolate, a ver. Pero aquí está. Venga. Sí, quiero ir. Llévame al coliseo. Vamos a ver si ha aparecido alguien nuevo. En el coliseo. Por ejemplo, el pulpo y todos estos que hemos ganado ahora. Luchar en el coliseo. A ver lo que ha aparecido. No, 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 no. Ya estabais, ya estabais, ya estabais. Ya estabais. Ya estabais, ya estabais. No. Este ya estaba. Este lo tengo que ganar. A ver si lo puedo ganar en algún momento. Guardián de agua de fuego ya estaba, ya estaba. Aquí está, mira, el malvado chocobo mecánico. La muy que la hemos conseguido. Aquí está el engeizarce. El pulpo, como os había dicho. El soldado. Este. Vale, pues sí han aparecido. O sea, se pueden capturar. Estos dos, no sé si tienes que ganarlos o algo. Voy a probar a hacer un combate contra esto. Pero va a ser un combate rápido porque vamos, es nivel 14. ¿Se pueden capturar? Vamos a verlo. Inflíngeles, sueño. Pompotama. ¿En serio? ¿Hay un Pompotama? ¿Habilidad, sueño? ¿Habilidades? ¿Sueño tengo? No, espérate. Tengo un objeto que hace habilidad, sueño. Torcha sagrada, manto estrenar, panacea, poción, piedra, tierra, telaraña, piedra, curaza, glacialidad, aladragón, tranquilizante. No, locura, locura. No. Volna, campana, darnesia, bomba cegadora, gong, hazelo. Lleva enloqueceras con funder. Polvo de olor. A ver, esto. Bueno, y ahora, pues se pase, ya. Venga, hombre. Ya tenemos un... Y esto, pues ya está. Pomp. No sé muy bien esto. Vemos que han capturado un... ¿Otro Tama? ¿No? Tiene que ser. A ver, habilidades propias. Vio, Lázaro, Libra, Fauto... Es un Tama, igual. Pues nada. No, cambiarle el nombre. Así está bien. No, lo dejaré con Serafie. Ya has capturado un Pompotama. Eso quiere decir... Quiere decir que ahora... No, no, no. Ahora en el tablero mirágico, por ejemplo, en Tama... Tengo la posibilidad de irme... No. Y en el... De aquí en el baúl... Quiero mirar... Guardar Cajeprisma. El Pompotama este que hemos cogido... Aquí está. Submenú. Tablero mirágico. Vamos a ver el tablero mirágico del Pompotama. No tiene ninguna evolución. O sea... No. Lo que nos da es un miralito de vitalidad. Y ya está. Risma Pompotama y... Y ya está. No hay mucho más. Bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Lo que siempre digo. Si os gusta, dadle al like. Si os gusta mi canal, me seguís. Y un feliz jueves santo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.